Ahora Yuya va a proceder a darle sus regalitos, sus platitas, ¿cómo va a hacer esto? Se está dando la cosa. Ok, obviamente, esas no son las plantas, pero acá hay pelotas de colores. Yo se las voy a dar. Quien las agarre luego las va a catasfixiar. Después, quien gane su pelotón, quien gana una planta. Yo sé, Pichis me dice, la planta es el peor regalo del mundo, pero a mí me encantan las plantas. Ahí les va. Los que ganan sus pelotitas, se van a tener que ir a formar el círculo de allá para que se desencreen sus regalos. Acuérdense, que ganan una pelota, se forman en el círculo de allá para ganar sus plantitas. Venganse todos. Gracias, amigos. Vamos a grabar un video en donde todos van a dar los pesitos aplastantes, chiquitos, chiquitos en sus parpaditos. Y muchas letritas de amor, ¿vale? Y muchas, pero muchas, muchas, muchas letritas de amor. Y para eso voy a invitar al escenario a John Farrell, director de YouTube Latinoamérica. Y ahora, quien será, quien te diga, quien te diga la gran sorpresa que tenemos para Yuya, aquí en U3. Hola, Yuya, ¿cómo estás? Hola, súper bien, gracias. Yuya, en nombre de todo YouTube y en nombre de todas las guapuras que te siguen en todo el mundo, te queremos dar un pequeño reconocimiento por un gran logro. Yuya ha cruzado ya más de 10 millones de suscriptores. Se dice fácil, pero se hace, son muy pocos los canales que han logrado esto. Y yo les digo que Yuya ya conecta con más jóvenes que cualquier otro medio en toda la región. Yuya, lo que has logrado es asombroso. Mil gracias por toda tu dedicación. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo que no te pueden decir todos estos fans? Un gran aplauso, por favor, sáñate el reconocimiento. Pesa, yo te lo puedo. Guau, está bien padre, guapuras, ¿quieren verlo? Vean esto, vean esto, amigos. YouTube reconoce a Yuya por más de 10 millones de suscriptores. Quiero agradecerles, demasiado, demasiado. Yo siento que todos ustedes están aquí adentro y sin ustedes de verdad que esto no sería lo que es ahorita. Muchas gracias, amigos. Bye. Felicidades, Yuya. Yuya. Yuya 2016. ¡Miren, amigos!